El cartel era apropiado y a contexto de golpe a los que lo han planteado. El cartel es verdad y la verdad es siempre apropiada y la verdad es necesaria. Y el cartel ha generado un debate importantísimo e imprescindible en la Comunidad de Madrid. Que haya gente que tenga remilgos con el cartel, pues yo respeto los remilgos, pero nosotros preferimos apostar por la claridad y que nadie se lleve a equívocos con Vox. El cartel no dice ninguna mentira. Cada Mena cuesta 4.700 euros en la Comunidad de Madrid, cada plaza de Mena. En Andalucía parece ser que andan entre los 7.000 y los 9.000 por los datos que me han dado. En Andalucía es más porque han ido acumulando, casi ya tienen trienios. Bueno, es algo verdaderamente increíble. Y es verdad que muchas de las personas que han levantado este país, que sin trabajar, pero trabajando en sus casas y sosteniendo a las familias y alimentando a los hijos y llevándoles al colegio y haciendo que la sociedad prosperase, reciben pensiones de miseria. Y es una auténtica injusticia. Y además añado al debate que algún medio de comunicación, en este caso el del señor Pedro Jota, con ánimo de desacreditar a Vox, no lo puedo creer. Es que es raro, ¿verdad? Pues han dicho cuánto cobra cada Mena por Comunidad Autónoma. Y es un mínimo de 400 euros. Ya no es lo que cuesta, sino lo que cobran directamente. Y reciben más paga que la que reciben nuestros hijos. Y en algunos casos, más de la que supone un sueldo importante en alguna Comunidad Autónoma como Valencia, según los datos del propio periódico de este señor. Es decir, que hemos abierto un debate completamente necesario. Y nosotros volvemos a insistir. Si son niños, con sus padres, en sus países. Porque queremos chavales con posibilidades y no perros de presa utilizados por la extrema izquierda para ir a vulnerar nuestras libertades políticas en los mítines o para amenazar a la gente por las calles, los barrios y los parques de Madrid y para robarles. Y si son delincuentes y si son mayores, porque están por ver si no mienten sobre su edad en muchos casos, pues a las cárceles de sus países. Pero no en España. Para nosotros este asunto es muy importante y no vamos a dar ni un paso atrás. No es verdad, por otra parte, que hayamos centrado nuestra campaña, creo que ha dicho, en los menas y en reducir el Parlamento de Madrid. Estamos hablando de muchísimas cosas. Hemos anunciado muchas medidas. Otra cosa es, ¿cuáles acaban saliendo? Reducir las consejerías. Reducir las consejerías, reducir el Parlamento a la mitad.